Te canta sentimiento delante Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te escucho cantar, es mi alegría Cuando te siento amar, eres la mujer Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cuando te veo pasar, cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te escucho cantar, es mi alegría Cuando te escucho cantar, es mi alegría Cuando te veo bailar, es mi alegría Cuando te siento amar, eres la muerte En esta vida todo termina En este mundo todo se acaba Mas mi cariño eso perdura Cariño te quiero tanto En esta vida todo termina En este mundo todo se acaba En este mundo todo se acaba En este mundo todo se acaba Mas mi cariño eso perdura